Partido bueno, pero se sufrió, se sufrió. Si no se sufre, no es Argentina. Sí, la vi, estuvo entretenidísimo, estuvo muy bueno, me pareció un buen equipazo que tenemos, orgulloso, de verdad. Y me pareció un partido bastante bien jugado por parte de los dos equipos, pero bueno, gracias a Dios ganó Argentina. Sí, muy bueno, muy bueno, jugaron bien, pero no tenían oportunidades para meter más goles, pero no hicieron. Pero muy bien, como Argentina, sufriendo como siempre. Bueno, me sorprendió más que nada la actitud de Ecuador, ¿no? Cómo salió a buscar el partido de entrada y bueno, creo que le faltó un poquitito más de ganas a la Argentina. Y por supuesto que nuevamente el Dibu nos salvó, ¿no es cierto? Creo que tuvo una noche espectacular, creo que por algo se ganó el apodo, el nombre del mejor arquero del mundo. Sí, lo vi con amigas, comimos ayer en mi casa y lo vimos. Y nada, me pareció un partidazo, los penales también muy buenos, el Dibu la rompió. Y me pareció un buen partido, estuvo bastante peleado y nada, eso. Nada, que estuvo muy bien, jugaron muy bien, Messi y todo. Sí, sí, lo vi, estuvo muy bueno, la verdad que bien los penales, el partido estuvo medio flojo, pero bueno, bien, que ganamos. Y mirá, yo esperé que Messi haga por lo menos dos goles o tres, pero el primer tiempo estuvo bastante jugada, pero bueno, fue un 1-0 el primer tiempo y yo esperaba más de Messi. ¿Qué opinás del Dibu Martínez? Nada, no lo puedo aplicar, un mejor arquero del mundo. No, un héroe, un espectáculo, creo que otro, hasta por ahora otro como él, arquero no hay. No, un crack, la verdad que no lo cambiaría por nada, así que contenta. No, un genio, la verdad, un crack, me encanta. Y es el 1, seguro. Mirá que te lo digo como hincha de River, así que menos mal que está el Dibu. Las atajó todas, aparte, un genio después. También cuando estaban ahí llorando fue a consolarlos, tipo re, habla de la persona de él. Y el Dibu, mirá, nos salvó y la verdad que el Dibu es un crack, es grande, loco, porque no hizo ganar cantidad de copas y no espero mucho de él porque no se puede dar más. Vi también un poquito un bajón en Leo Messi, que todos sabemos que es el mejor jugador del mundo, pero creo que con esto creo que quedó demostrado que Dibu está un pasito por arriba de Messi como mejor jugador de Argentina.